Suena la cumbia de Navidad Suena la cumbia de Navidad La noche clara que en la vista Suena la cumbia de Navidad Una pequeña año del portal Suena la cumbia de Navidad Suena la cumbia de Navidad Suena la cumbia de Navidad El niño duerme soñando está Suena la cumbia de Navidad 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 El niño es pobre y llorando está Suena la cumbia de Navidad Suena la cumbia de Navidad La cumbia de Navidad Suena la cumbia de Navidad Suena la cumbia de Navidad Suena la cumbia de Navidad